Hola futboleros, estamos aquí con otro encuentro de la primera B nacional, en este caso, el 7 de abril de 2018, jornada 22, en el Estadio Eva Perón, de San Miguel de Tucumán, San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, del ciruca San Martín de Tucumán, recibe al sojero, al agropecuario de Casares. Bueno, Tucumán viene a ganarle 2-0 a Juventud Unida de Guaniguaichú, de visita, el 0-0 empataba con Instituto de Local, 1-1 empataba con Almagro de Visita, 2-1 le ganaba a Chicago de Local, 2-1 le ganaba a Santa Marina de Visita y 1-1 empataba con Estudiantes de San Luis de Local. El agropecuario viene de perder 2-1 frente a Chicago de Local, 0-0 empataba con Santa Marina en Tandil, 1-0 le ganaba a Estudiantes de San Luis de Local, 0-0 empataba con Riestra de Visita, 1-1 empataba de Local frente a Los Andes y 1-0 perdía en la Atacita de Plata frente a Gimnasia de Jujuy. San Martín está tercero, jugó 20 encuentros, ganó 7, empató 11, perdió 2, 19 goles a favor, 15 en contra, 4 la diferencia, 32 unidades, a 2 de Aldo Sivi de ganar y un tropiezo, de hecho de ganar hoy quedaría puntero porque Aldo Sivi juega recién mañana y difícil la tiene. Así que bueno, creo que ganando hoy se puede acomodar. Por el lado del equipo agropecuario, está sexto en zona de reducido, jugó 20, ganó 9, empató 4, perdió 7, 25 goles a favor, 21 en contra, 5 la diferencia, 31 unidades de ganar. Se pondría lo mismo que Aldo Sivi, estaría empatando la punta, todos los que están en las 9 primeras posiciones están en muy pocos puntos, ¿no? Y diría que hasta el 11 están ahí, no hay gran diferencia en esta divisional. Así que bueno, por supuesto no tienen problemas de descenso. El cirujo de San Martín Tucumano va a ir con Ignacio Arce, Miliano Alvín, Espino López, Esteban Espino López, Mabel Venegas, Maximiliano Martínez, Gonzalo Rodríguez, Juan Galeano, Alejandro Altuna, Walter Buse, Matías García y Claudio Taca-Bieler. Fuerstelo es el DT, Agropecuario de Cazares con Germán Salor como portero, Dario Cazáis, Mauricio Romero, Lucas Vesco, Enzo Díaz, Ezequiel Narese, Reinaldo Alderete, Jonathan Blanco, Diego Lagos, Cristian Barriaga y Facundo Parra. Los de José María Chau Chavianco, Pablo Echavarría es el DT. Estamos viendo el triunfo del decano, del decano, perdón, el decano es el archirrival del ciruja, acá entre 1-0 y 2-0, yo voy por 1-0, 50% para Tucumán, San Martín de Tucumán, 30% empate, 20% para la agropecuaria. Nada más, gran abrazo de gol, bendiciones para todos.